Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2 177 Parte 5 La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 14 La ilustración alemana 505 El iluminismo religioso El carácter peculiar de la ilustración alemana según aparece en Wolf y en los golfianos comprendido Baumgarten que identifican la razón con el método analítico de la fundamentación ha sido a veces explicado como una derivación del carácter alemán Es una explicación digna de la metafísica escolástica por recurrir a una cualidad oculta Además es una explicación falsa en el terreno de los hechos porque el iluminismo alemán haya también expresiones en una literatura ágil y popular semejante a la francesa Esta literatura no tiene menos valor filosófico que la otra puesto que entre sus cultivadores figura Lessing Esta segunda corriente del iluminismo alemán discutió con preferencia el problema religioso y como las expresiones análogas del iluminismo inglés y francés está dominada por el deísmo que encontró algunos de sus defensores entre los mismos pietistas El primer defensor declarado del deísmo es Hermán Samuel Reymarus 1694-1768 autor de un tratado de las principales verdades de la religión natural 1754 cuya tesis fundamental es que el único milagro de Dios es la creación Son imposibles ulteriores milagros porque serían correcciones o cambios de una obra que por haber salido de las manos de Dios debe considerarse como perfecta Dios no puede querer más que la inmutable conservación del mundo en su totalidad Si los milagros son imposibles es imposible también una revelación sobrenatural que sería ella misma un milagro y aunque no ha de negarse la religión debe fundarse solamente en el conocimiento natural La religión natural debe cortar los puentes con la religión revelada porque la verdad no puede contraer compromisos con el error y la verdad está solamente de parte de la religión natural En una defensa o apología de un racional adorador de Dios y en otros escritos y fragmentos publicados después de su muerte Reymarus deduce y defiende todas las consecuencias del deísmo con parecida energía y más inflexibilidad lógica que sus colegas ingleses y franceses afirma explícitamente la falsedad de toda revelación incluso la del viejo y del nuevo testamento solamente la razón natural es verdadera solamente la razón natural es verdadera ahora bien la religión bíblica está en contradicción con la religión natural luego es falsa con este simple silujismo Reymarus rechaza en bloque toda la enseñanza de la tradición solamente el libro de la naturaleza creación de Dios es el espejo en el que todos los hombres cultos o incultos bárbaros o griegos judíos o cristianos de todos los lugares y de todos los tiempos pueden reconocerse a sí mismos los temas filosóficos y religiosos del iluminismo fueron expuestos y defendidos en forma sencilla y popular en forma sencilla y popular por Moisés Mendelssohn 1729-1786 que fue amigo personal de Leibniz y mantuvo correspondencia con Kant sus obras principales son cartas sobre las sensaciones 1775 consideraciones sobre el origen y relaciones de las bellas artes y las ciencias 1757 tratado sobre la evidencia de las ciencias metafísicas 1764 Fedón o sobre la inmortalidad del alma 1767 Jerusalén o sobre el poder religioso y sobre el judaísmo 1783 Aurora o sobre la existencia de Dios 1785 El pensamiento de Mendelssohn recoge eclécticamente la nociología empirista de Luke el ideal ético de la perfección de Wolf y el panteísmo de Spinoza así como Reymarus condena en bloque toda revelación también Mendelssohn condena en bloque cualquier iglesia y cualquier poder eglesiástico la religiosidad como la moral reside en los pensamientos y sentimientos íntimos del hombre pero los pensamientos íntimos lo mismo que los sentimientos no pueden ni se dejan violentar por ninguna forma de poder jurídico además toda organización jurídica supone una imposición y la religión por su naturaleza rechaza toda clase de imposición la tesis principal de la obra Jerusalén o sobre el poder religioso y sobre el judaísmo es que sobre los fundamentos de la moral y de la religión no pueden hacer ninguna forma de derecho eglesiástico y que tal derecho existe solamente a expensas de la religión de esto se deriva la necesidad de que el Estado defienda la más absoluta libertad de conciencia es decir que la iglesia y la religión pierdan todo poder político y estén completamente separadas del Estado Mendelssohn es también contrario al ideal de unificación religiosa propugnado por Leibniz ya que la unificación religiosa supone un símbolo o una fórmula investida de validez jurídica y que por tanto se haga valer con la fuerza del poder político esto conduciría a la limitación o a la negación de la libertad de conciencia Mendelssohn ve realizado su ideal de religión natural en la religión de Israel en la cual no hay ningún derecho eglesiástico ningún credo obligatorio ni ninguna revelación divina de las creencias fundamentales las cuales se fundan en cambio en el conocimiento natural el único objetivo de la revelación judía tendió a dar una legislación práctica y unas normas de vida en el fedón Mendelssohn trata de modernizar el diálogo platónico desmenuzando la trama de las demostraciones en favor de la inmortalidad que se encuentran en él y añadiendole una propia el alma tiende por sí al perfeccionamiento indefinido por tanto Dios ha tenido que crearla inmortal pues de lo contrario esta tendencia puesta por el mismo no tendría cumplimiento pero si admite el progreso del hombre individual hacia la perfección Mendelssohn no admite el progreso en el que insistía su amigo Lessing de todo el género humano el progreso dice en Jerusalén es solamente para los hombres individuales que también el todo la humanidad entera deba en el curso de los tiempos avanzar y perfeccionarse no me parece que haya sido el fin de la providencia divina en la aurora defiende el panteísmo espinociano considerándolo conciliable con la religión y la moralidad en las cartas sobre las sensaciones y en las consideraciones sobre las bellas artes acepta la doctrina de Baumgarten y considera la belleza como representación confusa o representación sensible perfecta